Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Marco Antonio Flores Negrete, rindió protesta como presidente del Consejo del Órgano Implementador, así como cuatro diputados locales como consejeros del mismo. Posterior al acto, Flores Negrete refrendó su compromiso para continuar con el seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en las regiones en que ya está vigente como Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Zamora. Mencionó que trabajará arduamente en los ejes de capacitación, normatividad, infraestructura, tecnologías de la información y difusión para la próxima entrada en vigor en las regiones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Los diputados de la 73 legislatura del Congreso del Estado, Xochir y Gabriela Ruiz González, Juan Bernardo Corona Martínez, Carlos Humberto Quintana Martínez y Ernesto Núñez Aguilar fueron los que rindieron protesta como integrantes del Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia. El diputado Juan Bernardo Corona refrendó el compromiso del Congreso de Michoacán para continuar con los trabajos del sistema acusatorio, adversarial y oral. El decreto de creación del órgano implementador establece en su artículo 3º que el Consejo es presidido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial e integrado por cuatro diputados del Congreso del Estado, secretario de Gobierno, procurador del Estado, secretario de Seguridad Pública, el consejero jurídico del titular del Poder Ejecutivo, un magistrado, un consejero del Consejo del Poder Judicial, un juez de primera instancia, un representante del sector académico y un representante de la sociedad civil.